En el marco de toda esta emergencia sanitaria y por disposición del alto gobierno nacional en cabeza del señor presidente Iván Duque, todos los elementos de protección personal, especialmente aquellos que se dedican a la protección de los médicos y profesionales afines, han sido declarados como vitales no disponibles. Es por ello que no necesitan registro sanitario, solamente una autorización rápida con unos requisitos muy flexibles por parte de la entidad. Ahora bien, hay elementos de protección personal que son de uso industrial o de uso para el personal de la salud que no requieren esterilización y tampoco necesitan autorización del INVIMA. Toda esta información, toda esta información la puede encontrar el ciudadano o el personal de salud en la página web del INVIMA.